Con respecto a información del ámbito cooperativo, la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo realizó su asamblea de delegados el pasado sábado en las instalaciones del Club Gimnasia de Monte Carlo, respetando el protocolo establecido para que se pueda desarrollar un encuentro de estas características. El secretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Perotti, destacó la gran participación de los delegados, todo se desarrolló conforme a lo planificado y es así que hoy la cooperativa se encuentra totalmente regularizada al día con la aprobación de los dos últimos ejercicios contables. Con respecto a la definición de cargos del Consejo de Administración, esta celebración tuvo lugar anoche también en la cooperativa eléctrica y ya se definieron los cargos. Rubén Stockmayer continúa como presidente. Compartimos la entrevista que logramos con Juan Carlos Perotti. La asamblea se realizó el sábado 29, tuvo una concurrencia realmente notable de delegados, nosotros pensábamos que iba a ir mucho menos gente. Hubo 45 delegados presentes, el máximo que hubo en una asamblea, o por lo menos el máximo que hubo en la última asamblea que se hizo en el 2019, fue de 50 delegados, o sea que estuvimos con 5 delegados menos. Así que, bueno, se hizo una asamblea muy rápida, teniendo en cuenta que se iban a aprobar dos ejercicios, el del 2019 y el del 2020. Se hizo un repaso rápido de las principales obras, las principales inversiones, los estados de cuenta a cargo de la auditoria externa Silvia Gross. Se hizo un repaso de las principales causas judiciales que tiene Cooperativa Electricidad, a cargo del asesor legal Walter Kunz. Bueno, la asamblea aprobó los dos balances, así que realmente el resultado fue satisfactorio. Y hoy la tranquilidad de que volvemos a tener toda la documentación en orden, los dos ejercicios cumplidos, así que en este momento nuestra cooperativa está al día con todo. ¿Ya se pudo hacer la distribución de cargo con el ingreso de los consejeros? Sí, ayer a la noche se cumplió con la primera reunión de consejo después de la asamblea, donde se hizo la distribución de cargos. O sea, como siempre, esta primera reunión que se hace después de una asamblea es abierta y dirigida por el síndico en los primeros pasos, teniendo en cuenta que no hay cargos electos, no hay presidente, no hay secretario, no hay nada. O sea, que la única autoridad electa por asamblea hasta la distribución de cargos es el síndico. Don Mario Escurra inició la reunión hasta que comenzaron las postulaciones, se comienza siempre, obviamente, por el presidente. Fue reelecto en forma unánime Rubén Stockmayer por un periodo más como presidente de la cooperativa de electricidad. Y a partir de ese momento ya continúa la reunión presidida por el presidente electo. Los cargos medianamente quedaron iguales. Antonio Díaz se mantiene como vicepresidente, en mi caso sigo como secretario. La consejera que representa el Alcázar, que es Graciela da Silva, es prosecretaria. El señor Carlos Bayreuter, tesorero. El consejero por Carahuatay, Jorge Julián Villar, es protesorero. Y los cargos de vocales los ocupan en primer lugar Gertrudis Badilich, Adrián Eckert y Félix Vidal Villalba, que es consejero por Puerto Piraí, consejero titular por Puerto Piraí. En el caso de los suplentes, se aprobó la lista en el mismo orden que se presentó en la asamblea, de la misma forma. Se le dio el ingreso a tres consejeros nuevos, Celso Zacaría, Felipe Santiago Cantero y César Alberto Carballo. Uno es de Piraí, uno es de Carahuatay y el otro es de El Alcázar. Síndico titular fue electo por asamblea el señor Mario Escurra, de Piraí. Y como síndico suplente, el señor Juan Urlov por Montecarlo.